Si te crees más inteligente que las generaciones anteriores, recuerda que hace 50 años, el manual del auto indicaba cómo regular las válvulas. Hoy te advierte que no ingieras el líquido de la batería. ¿Hoy qué? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad esto? Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Mientras tanto, las Fuerzas Aéreas de Perú atacan. Falta de respeto, falta de respeto, falta de respeto. Como sea, exijo respeto. Tengo sentimientos. Los clubes de motociclistas creyendo que se ven intimidantes en sus motos de 400 mil pesos. Los que de verdad sí dan miedo. Ya se la saben, ya se la saben. Saquen las carteras y celulares. Ya se la saben, ya se la saben. Chicos, que se lleven a mis tíos a Ucrania. Esos son buenos peleando por terreno. Por terreno. Son expertos, expertos, Bob. Desaparecer en momentos importantes. La ONU. Mi papá. Ala, no manches. Papá, ¿eres tú? Por fin volviste de la tienda. ¿Con quién me habla, eh? A ver, a ver. Vuelvanos a decir gráficos de cartón. Gráficos bajos. Gráficos ultra. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay! Ahora sí, mi respeto. O sea, mi respeto es mi respeto. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. En una publicación, te haces la triste y te andas ligando como a 10. Mañosa. Goloso. Mickey a Rezis. Pero me los ligo triste. Allá, menos mala, menos mal. En otra radio noticiosa, por decir, la gente bien noticiosa. Bien noticiosa. Ladrón distra por error y manta a su cómplice. ¿Qué? ¿Qué pendejo? Después de 15 minutos en mi primer día en el gym. Contéstale rápido los what's. Dedícale canciones. Desvénate hablándole. Escríbele cosas lindas. Y te aseguro que así vas a quedar. Así, así, así. En otra radio noticiosa, por decir, la gente bien noticiosa, bien noticiosa. ¿Qué pedo? Hombre grita a Tankilovski. Y detiene pelea de rosas. Ya le estoy agarrando la onda. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Chicos, no me lo van a creer. Ya están llegando las ucranianas. Las ucranianas vadas. Lo mismo, pero más barato. ¡Uf! Por fin acabó todo esto. Gracias a Dios que ya quitaron el uso obligatorio del tapa. Mientras tanto, en el chat grupal. Profe Daniel, qué vergüenza que estén tomando, jóvenes. ¡Qué vergüenza! Pedro, véngase, profe. Profe Daniel, ¿a dónde? Les caigo el 5. ¡Te hagámoslo! Chicos, no me lo van a creer. Ya van llegando los ucranianas. Lo mismo, pero más barato. La reina Isabel, viendo que se viene la trilogí. La trilogí. Igual que en los viejos tiempos. Igual que en los viejos tiempos. No, así no. Beso. Caricia. No, no. ¡Alma! Así no. Tampoco así. Maluma fue atacado por su perro. Y así quedó su cara. Smithers, vi a un perro heroico en televisión. Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Mientras tanto, en el talk talk. Deja tu duda jurídica. Y la resolveré a la brevedad. ¿O no? Mi licenciado, llevo un año de nutrición. Y aún no veo ninguna nutria. Me cambio de universidad. ¿Qué? ¿Qué estafa? ¿Cómo que no hay nutrias en nutrición? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Que en criminología no te enseñan cómo ser un criminal? No mames. Tengo el nombre con letras chinas de mi mejor amiga que dice Pao. Interesante. ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! ¿Dónde? Ah, mira. Acá, ahí te van. ¿Es letra china esto? En vivo el tucu traduce el tatuaje de Sabrina. ¿Qué zorro que Ford dice ahora? No, bueno, no. No, dice Pao, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde lo pongo atrás? ¿A la hora? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El futuro es hoy, banda. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Por fin, chicos, por fin! Carlos, lo arreglé, gente. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hermoso, delicioso, exquisito, sabroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, me vengo! Augustus Porter. Banda, me compré una sandía de 18 libras. Y no tengo refrigerador donde guardarla, banda. ¿Y ahora qué? En otra noticiosa policial, gente, bien noticiosa. Mujer deja besos en espaldas sin que ellos se den cuenta para meterlos en problemas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué macabro, chicos! ¡Qué macabro! Mientras tanto en el Tok Tok, ayúdenme, sufro por parte de mi hermana y escondí la cámara para que vean lo que me hace Mientras tanto en el Tok Tok, en el Tok Tok, ayúdenme ¡Suscríbete!